Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Esta fiesta tiene color, ritmo y campo Y mi pie se lleva el olor de tu encanto No quiero perder el compás de este mango Que contigo vamos a estar siempre alante Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar La prata祖ava top El suiv time Everybody Rebebe La vi God Vi August Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, quis Gesни corosamosan ¡Vamos! 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 ¡Vamos!